El método eléctrico es lo que se llama la absorción del medicisismo, en el caso de Hegel y en el caso de Marx unido. Entonces una de las grandes diferencias entre la dedica de Hegel y la dedica de Marx está en el mundo también. Entonces en el caso de Marx, desexplicitar una antropología. No, que eso tiene que estar en el problema acá. Entonces, ¿qué es el criterio para la antropología? El ser humano es un proceso de 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 un proceso. Pero antes, no le interesa la distribución conceitual del contenido de algo, sino que es aquello que se deduce a la presencia. por eso es que la imaginación de los seres humanos, los seres humanos, los seres humanos son más que reducir el imperativo para que conozco de que entonces hay que luchar por todo tipo de situación en la cual el ser humano parece como que ya en la antigüedad despreciado con el alto suciente. Termina pues el imperativo en categoría donde se derivan todas las relaciones sociales y que se toman las relaciones de los casos de la humanidad. ¿Qué pandemia hay que decir? Sí, pues es el pasaje del concepto de la categoría, toda la categoría de la práctica. Entonces, ese es un criterio general, en abstracto. En abstracto, el tipo de detención que hay que desarrollar es muy bonito, muy lindo, y todos los programas de mi plan, en abstracto, el tipo de detención que hay que desarrollar es muy bonito, muy lindo. En abstracto, en abstracto, el tipo de detención que hay que desarrollar es muy bonito. Entonces, desarrollan muchas relaciones sociales. Con los grandes discípulos, ¿qué pasa eso? Cuando desarrollan las relaciones sociales, sí, tienes algo, sí, bien o bien, ¿no es cierto? Porque basta con asumir esa posición mística, porque si eso no se muestra otro problema. El problema es cuando uno quiere entender cómo creer todo lo que hay. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa eso? Yo estoy inventando una idea sencilla que es celoso en el punto de vista. Cuando tú no eres religioso, no. Cuando tú no eres religioso, cuando tú no eres religioso, o sea, si te respetas, pero tú no eres religioso, y a la otra vez, ¿a la otra vez? ¿Esta es el libro de la paz? No. No se puede no ser. O sea, es obvio que quiero que sea lo que sea, lo que sea, es la paz. Bueno, eso también tiene muchos dos religiosos. Entonces, vienen los españoles y usan los juegos. Y haces el libro de todo eso. Y dicen, bueno, que lo juístico, ¿no? Además, hay que hacer el trabajo del bien. Entonces, tú tienes que usar la solidaridad, la solidaridad, todo eso para cambiar, etc. Y eso ha hecho el libro de los originales, ¿ya? Aquí tienes que ir a la humanidad. Cuando uno no se hace sentir con la comunicación, en este caso, que ha pasado un profeo, no, yo... Prodel... No, 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 no. No, 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 no. Y que así sucedió con ellos, es el humano con el mundo. Él no se quien le diría. Entonces, en el caso de Jinger, por el lado. Él afirma que la humanidad es el usuario más humano, más desnominado, más racional, etc. Y cuando a Fidel y a Fidel se les preguntan, bueno, pero por qué se sigue produciendo la creencia tan injusticia, tan bendecenia a todos los otros. Entonces, ¿cómo se pasa a reclamar? Para que este principio final no funcione. Ese es el problema. ¿Quién compiere? Por ejemplo, una forma que creas el abstracto es crearse en el amasistema. Los bachas creas en el amasistema. En el tiempo de él, ¿quién encarga? El ser humano, dominado, abajado, abandonado, despreciado, y llegado al resultado de que estaba sobre él. Si yo me quedo ahí, entonces digo, todo aquel ser humano que aparece como obrero, entonces se ha trabajado, humillado, y tengo que bajar el dinero. Pero claro, casualmente, en el siglo XX, el abuelo deja de ser humillado, y empiezan a tener buen ingreso, buenas prestaciones, todo eso, no, 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 no. Entonces, ¿qué es el análisis? Se ha quedado en la infracción. Se tiene problemas de evolución y como que el abajado no aumentó. ¿Quién es este ser humano? Que se ha bajado, un guiado, o no, 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 no. Porque no hay que acercar, cargos, que es el ácido. Es la direccionalidad, es la direccionalidad, direccionalidad. Ya no nos vamos a hablar de la direccionalidad, direccionalidad. Entonces, no hay que acercar, cargos, no hay que acercar. Esto es llevarle a la considencia, autoconsidencia y a la persona. Entonces, esto solamente es que, no. Mas este, como siempre, es un beso, ese sentido que esta dando, el que te das, no. Esta diciendo, en el punto de partida, ya esta con un término, bien, punto de así. Entonces, por eso es que, acá, mas va a poner otro tipo de, como se llama, con un término. Esa es la cual se va a entender todo, pero no. Entonces, acá, mas, pone lo que no pone, que, que es, la idea del ser humano, o, antropologica. Así de vamos a poner, no la antropología, sino la antropología. Entonces, es el ser humano, humillado, despreciado, etc. 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 El genio, el ser humano que esta presupuesto es el individuo vulgués. El más, el que esta presupuesto es el humillado, despreciado, subjuzgado, condenado, etc. 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 Entonces, este ser humano vino del individuo vulgués de Heimler, los monstruos sí, entre símbolos de intros de Nación. Porque no es desplicitado, no es desplicitada final. Y aquí esta partiendo más de esto. Entonces, si Heimler parte del presupuesto del vulgués, en el presupuesto que esta contenido, el contenido de la revolución, de la revolución social, de la revolución social, del modelo ideal, pertinente al individuo vulgués, que es el marco categorial del pensamiento mundial, ¿se entiendes? O sea, en este ser humano, esta presupuesto del modelo vulgués de la modernidad, en cambio, en este ser humano, no esta presupuesto del nivel capitalismo de la modernidad, esta presupuesto de otro tipo de modelo ideal, ¿si se entiende? Por eso, si se arriba a otro lado, ¿si se entiende esto? Por eso, se viene un otro tipo de realidad. Se desarrollan otro tipo de contradicciones. Por ejemplo, que la verédica de Hegel y la verédica del socialismo ideal, que sigue siendo moderno, no se descubre la contradicción de la naturaleza cuando ella apareció como sujeto. Ella sigue siendo objeto, se trata de seguir explotando a ella. No es el sentido de que sufrimos, sino que sigue siendo extranjista, en el propio capitalismo. En cambio, cuando se presuponen otro tipo de subjetividad, que presuponen otro tipo de modelo ideal que hace que son dos, presuponen otro tipo de relación con la regularidad, ese tipo de contradicción que aparecía, digo que desaparecía, era una realidad, si era parecía ahora, entonces aparecen otro tipo de delenco, de contradicción de la realidad, ¿se entiende? Entonces, para que este ser humano comunitarlo, desocreciado, despojado, de su humanidad, etc. No aparecen en abstracto, sino que para que el completo, más lo primero que hace, es hacer una resurrección, a ver, para descubrir, históricamente, ¿quién es? Los famosos vamos a estar a recibir a descubrir, ahora en el siglo XXI, ¿quién es eso? O desde, en el siglo XXI, ¿quién es eso? En el siglo XXI, ¿qué es el siglo XXI más que tiene un siglo XXI? Y, en el siglo XXI, ¿qué es lo que tiene que subir? y estamos en la introducción a la contribución a la crítica de la filosofía de los derechos. Entonces, primero se conocemos la reflexión relativa a lo que significa una revolución parcial y después una revolución en el sentido radical. La anterior vez habíamos tocado parte del tema, lo que es una revolución meramente política y lo que es una revolución radical. Nos dice, la revolución meramente política es la revolución que se deja en viejos milares de la casa. Digamos, la estructura económica, por estructuras de la vida, por estructuras de la sociedad, la de la vida. Eso quiere decir. Voy a poner un ejemplo exagerado. Se produce una revolución en México para cambiar a los primeros años. O sea, pasó por el hecho de que están pasando completamente el trinco y el trinco. Pero, la estructura económica sigue en el sentido de que el lugar de los primeros caballos ahora va a estar en otros lados. Aunque sean de la baja, o 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 de la baja. Pero, se va a deber de ir de otra forma de dominación. ¿Entiendes? Es un poco lo que te vas a preguntar, de una situación de inteligencia. Muchas gracias. De muchas personas. Seguimos españoles, quienes han ocupado, en igual las instituciones, haciendo las privatizaciones. O sea, todos los grupos de los caballitos. Pero el hecho es todo, económico, económico. ¿Entiendes? Esa es una revolución. Y lo que normalmente sucede es eso. En el caso de una escuela colectiva, hay una revolución. Desde Chávez hay una revolución. Uno puede darse cuenta, inclusive, que el problema de Asia ha contenido en esta plantilla. La gente, tipo Guaidó, físicamente, como soy. Y la gente, que le ha seguido a Chávez, físicamente como soy. Entonces, en Colombia, por ejemplo, hay una revolución. No es racista. En Chile, en Chile, en Argentina también. En la cual, apuestamente no está escrita en el papel. Pero solamente en los descendientes o parientes de lo que adquiere. Se hacían, se hacían estar listos en estos trabajadores. Tienen el derecho de hacer sobre las instituciones. De los que hablamos, inclusive. De todo lo mismo. Realístico. O sea, no, no. Se ve que es contento. O sea, es funcional. Pero tengamos que pasar para adelante. Entonces, por ejemplo, a Chávez. Alguna, ni que se diga. No. No. Háganme cuenta. En medios de comunicación, tipo de cláusula. Sus amistad. De esta siguiente. Perdón. De esta siguiente. De esta siguiente. De la vida escolacha. Y ni acá. Disciplines. Menos más. Tal, y. No, d. No se acuerdan. No se acuerdan. de estos pueblos. El pueblo despierta cuando me encuentra en su libre España que le habla en el mismo lenguaje, que convierte en su lenguaje, que habla como oídos, habla. No, y habla su lenguaje. Entonces se sienten identificados y a partir de esta identificación se producen su tipo de política o su tipo de involucramiento popular de la política por ejemplo un país que no tiene ningún tipo de pinta en un momentito como el proceso se terminó en un cabello. Entonces cuando uno conoce lo popular de Venezuela y escucha a Dios, uno se da cuenta que es alguien del pueblo que está hablando de su modelo con sus propios expresiones, con sus propios monísticos, con sus propias operadas y el pueblo se siente identificado, así es como el pueblo. Entonces cuando las revoluciones polémicas no son tan bien culturales, ¿sí, señor? ¿no? Se aconchieron las dirigencias, por decir, tienen un tipo de cultura. No. Cuando no, las revoluciones polémicas no son tan bien culturales. Según la revolución política lo que pasa es solo político. La revolución no puede ser solo torno político. Tiene que ser también cultural. Esa es una revolución política. Es una revolución política. Es una revolución que deja en directo los pilares de la casa. ¿Sabes? Que se hace sonar con los pilares de la casa. Y los pilares de la casa. No es solamente lo que se comunica, es cómo se mueve. Y, ¿está bien, todo, todo? Estaba viendo... Ayer en nuestros comentarios lo decían, es que, es, del techo. No. Osea, si quiere usted, como a acoso, es el techo, en China. No sólo es un Chile, de la edad, ni a, 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 a... no sabemos normalmente ni el café también como hace el café son las zonas donde se descubre y se desarrolla la venta del café es por una, viene la parte sur occipital que esta pegada a su manuel hacia el sur del mar rojo un cuero que se llama mocha el café mocha viene de ahí y es un tipo de café rosa y en el teóquilal es el tipo de café arábia entonces Dios dice que de la razón de la que tomara el café era muy rosa osea uno con el café claro lo ponen inmediatamente antes de tomar y tiene un buen aroma pero en Italia que supuestamente le dio un café hecho en Austria también entonces para el café exageran dos horas antes de seguir el café entonces el aroma está a prácticamente entonces exageran dos horas antes y en el día que va a entrar se le contó el café rojo y lo toma y esto no, 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 no pero en el comentario que yo vi de como tomar el café los malicidios osea que no somos humanos osea no tenemos cambio osea no hay cultura no entonces antes del doctor a él mismo le quita la pesada no luego la verdad y ahí mismo lo cuesta no 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 eso es lo que lo mejor es alimentos de la barra no hay y la duración la que está aquí en el centro de la barra se va a profundar lineal entonces es y cuando está bien alimentada la duración la duración la duración el cerebro está en 100% ¿cuál es una realidad? osea no lo tomamos ahora no hay no hay cuando una la duración política es también económica y cultural es es y por eso no es solamente la duración no es sólo que Luciano está apoyando el camino interno ahora estoy así desde quien surge la sonda de la escena la sonda de la escena empieza se formaliza hace 23 siglos pero 8 siglos antes ya estaba funcionando no entonces que es las carabajas aparte de tener los grandes productos los primeros que se preocuparon de tener son soldados efectivamente que contenidos de la protección pero son salvos o sea la economía en sí es nada no se ve en los otros y eso se ve cuando plantea el pasaje del capitalismo a los sociales no no plantea la policía no se ve ok esa prueba de la función hay que detener eso no hay que detener hay que detener la forma de detenerse con ambos el capitalismo de los siglos desde que nada se hace eso no se hace eso no se hace eso no se hace eso no nos deben decir que tiene la mayoría de quien se va a partir eso de los chinos no y la gente y el tercero eso no se hace eso no se hace eso no se hace eso ya no te no 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 en los medios que voy a que voy esta iglesia la voy a destruir por uno otro este es el sistema de la esta iglesia es multidimensional en ese sentido no entonces si quieres como la revolución parcial simplemente no es y las revoluciones no de la raza son revoluciones burguesas la ingles la rosa americana y la francesa son revoluciones congresas son políticas y el modelo que tiene el socialismo en el siglo XX para desarrollar una revolución socialista lo toma de la revolución burguesa es digamos el marco para montar esta realidad ¿no? ¿qué es lo que dice el doctor Salvador? ¿y qué es una revolución parcial simplemente una revolución ¿cómo es la revolución? no puede ser simplemente política sino simplemente política si simplemente política los pilares a la casa de documentación intactas esta es la actualizatoria va con X entre el Miguel Paus y el Miguel de la plantación el medio de la casa y el medio de la población la casa de la casa es de la casa escribe que una revolución de la sociedad se emancipa y la clase de la supremacía en general escribe que una clase determinada en red partiendo de su situación particular de la emancipación general una clase específica como la dobleza se pone en el lugar de todos es parte de la de la dispulsividad hegemónica produce un argumento en el cual se han participado como es para ayudar a las instituciones en el caso de la modelo pero siempre parte de su situación particular en el caso esa clase emancipa a toda la sociedad solo bajo el supuesto de que toda la sociedad se encuentre en esta situación en el caso de la democracia por eso al final los grupos que se emancipan con las revoluciones burguesas son la democracia o las democracias locales o las democracias locales en ese sentido todas las revoluciones burguesas o sea todas las revoluciones modernas es antivocular es antivocular es cubrimiento no hay todas las revoluciones modernas antivocular no por el tipo de prevención que esta contenido en el otro y en el otro entonces va a desaclarar de que para producir una revolución en general una clase posea no disclusivamente sino materialmente todas las conservaciones de todos los unidades y se presenten materialmente a sí mismo como libertad no solo disclusivamente por eso la universidad de la economía es formada es la ampliación y desarrollo de una parte puesta como si fuese el top en ese sentido de la universalidad espacial estocada de la universalidad de la modernidad de seropea que ahora norteamericana están saltado ¿se entiende esto? tú estás diciendo lo normal por eso es una belleza o es una única sanidad valida necesaria sin contenido y por eso justamente sus nacionalidad es formal o sea sin contenido estamos escuchando una sección de los hay pakistaníes del norte del pakistán una sección bueno que se disputa entre la india y pakistaníes del norte de parte china pero en este caso esta sección la de los pakistaníes es muy muy sofisticada las instituciones pakistaníes una sección que antes se llamaba Kashi y ahora es Kachemira este y se llama Kachemira porque en Kachemira ha desarrollado la cultura de unas cabras que se llaman Kachemira de donde surge el género o la pena más Kachemira no se llama Kachemira o Kachemira no se llama Kachemira entonces estos académicos de la ciudad así lo siguen todo el discurso por el cual Europa se ha querido economizar y empezando con el discurso de los derechos humanos y de la democracia y del individuo autónico y de la economización si es fruto con el meta más parte de la placa entonces desde cuando se produce la traducción francesa se va a producir el discurso de los derechos universales de la salud pero se ha quedado sobre los derechos de los naciones y como decían los ingleses de los ingleses ahora que estamos de los norteamericanos en el sentido de que ellos son los únicos sujetos capaces de importar los derechos universales por eso hacen aprobar leyes como en Colombia un funcionario o un súbdito norteamericano que está en Estados Unidos haga lo que quita en Colombia cometa el crimen que cometa el colombiano no puede ser impugado bajo leyes que no son norteamericanos los derechos tienen una impunidad total o una impunidad para las líneas coloniales o sea cosas de los derechos especiales la última línea de la Cielo de los Dicenales solo los nombres de los derechos de la sociedad pueden una clase particular que se clama a su conocida universal para hacer eso quienes se asignan en la página 10312 134 de la quinta línea la página 103 de la quinta línea para que la revolución de un pueblo guirano se pasea una clase especial de la sociedad es importante para que una clase se haga considerada como la condición de toda la sociedad es necesario inversamente que todas las deficiencias de la sociedad estén concentradas en una clase que determinada clase sea la clase de concentrante del proviso general o sea en la negación de todos los derechos o sea los derechos universales son positivos afirman comprimir ese cantador o no entonces cuando hay un sector de la sociedad que me encarna materialmente todas esas negaciones esa se puede constituir en el sujeto de una revolución no de la mente política o no de la mente no de la democracia 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 es necesario que una esfera social particular transunifique el crimen noturio de toda la sociedad tal modo que el acto de emancipación desaparece como la autodemancipación humanitaria O sea, si se emancipa él, se emancipa todos. Si se emancipa los judíos, no se emancipa todos. En cambio, si los más desgraciados se emancipan, que no se emancipan todos. Para que una clase sea por exceso, una clase de emancipa son, se requiere inversamente que otra clase sea que, evidentemente, retrasen los otros ocupamientos. En este caso, los limaquíes, entre distancias. Pero ahora, ¿cuál es el bueno? Entonces, para que una revolución sea diversa, tiene que proponerse, hoy, no solamente derrocar a las oligarquías locales, sino tiene que proponerse ir más allá del dominio del pego. Está claro eso. ¿Cómo se compren? Porque ellos son los causantes de la dimestrancia de la negación general de lo que la humanidad tiene y o contiene, no solamente una clase particular, sino las grandes mayorías de la humanidad. El siguiente párrafo, en la línea 3, falta justamente a cualquier clase, esa actitud de alma que se identifica, aunque yo lo decía voluntariamente como la humanidad. Es cuando esa clase descubre y pone más en una subraya cursivas, dos líneas plus abajo. Cuando se da cuenta dicen, no soy tal, y sin embargo, debería ser un autor. No, 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 no soy catalán esta y por ser un universal. Y debería ser un todo aspirar para esa revolución. que se va a volver antes de ese grupo, durante la fiesta y post-fest. O sea, no disfrutar de nada, en absoluto. Y si antes eran una clase social, ahora ya no es una clase social, ahora son ellos. Y desde que han llegado a los promedios a estas tierras, han inmediato. No sabrán de su humanidad, sino su cultura, su economía, su política, su historia, etc. Es de la negación total. Esta clase no es una reflexión del servidor. No es sino, ahora, los pueblos, los pueblos originales y los afros. Porque ahora ellos solo encarnan esta negación santa de lo que la humanidad tiene ahora. Los pueblos originales han dado una de las políticas norteamericanas, no solamente en Medio Oriente, sino también en América Latina. Es desestabilizar, de cargo con nuestros estados. Destruir nuestras infraestructuras, de cargo que no tengan con nosotros condiciones ni económicas, ni poéticas, ni culturales, o para poder no solo vivir en isolate o lactate, sino para un mínimo de resortamento internamente. Porque acá no Hay muchos trabajos que no estamos dependiendo del medio del todo de la política, la economía ni el poder del efecto de la economía. Si por eso, no podemos producir nuestro propio país no, entonces dependemos de el país que no puede cambiar ¿no? para el modelo de gobierno y no es país entonces país también es decir, todo va hacia acá es país tras acá entonces digamos no se puede despedir ¿por qué? es decir, 80% del tri no, entonces hay que estar extendiendo la mano a la cara para que nos vea tranquilo y podamos acceder a la línea y podamos acceder a la línea y así suceden no, 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 no se puede más que digamos con esto, díganse luego después de la edad se volvió a decir, cuando se convirtió no, la hecha, la hecha, la hecha porque fue una una que es de servicio bastante grande entonces, esas niñas deciden utilizarse los libreros para reestructurar sus escuelas y bueno, todos los jóvenes pueden trabajar a los grupos y también tienen fuerza a los grupos y, con la seguridad ahí no invita a nadie a los grupos de Estados Unidos entonces, están arrasados o sea, las escuelas son destruidas hay que reconocer las escuelas o sea, no hay escuelas ni siquiera hay escuelas y también sus rachas están destruidas entonces, están ahí en la zona y dicen ¿cuánto va a dar el gobierno? ¿cuánto van a dar los sindicatos? ¿no? y hasta los hermanos de casa van a poner manos de obra y así entonces, dice vamos a comer vamos a comer tres más en este momento me voy a por ahora meten su mano a José yo apoyo los 50 dólares para el fondo para el desarrollo de esas escuelas por decir por cierto me acabo de dar un gusto ¿se acuerdan de él? que es un espectador que es un espectador que es un espectador que es un espectador de poder desconear el centro de los hermanos a parte de la gente de este grupo de un plomo ahora se ha mostrado fíjese la selección de 2 pulmones sobre la 3-1 le ha ganado a la selección argentina y eso es producto de la publicidad el chat es después del 2012 que es un centímetro de dinero para conocer el interés de este grupo pues te vas a perder dinero que es un espectador 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 Esa es la que se asentó ahí Entonces, ya no es un conflicto de clases Obstáculos son nuestras biometías, sí, pero no es el único principal Ya hemos visto cómo se quiere En el modelo de la unidad, si es que yo, no sólo vamos a hacer desaparecer A nuestras clases obreras, sino también van a hacer desaparecer A nuestras biometías con conciencia nacional Pero es así que ahora la política de nuestras sociotequías Ya no la definen nuestras biometías nacionales La definen el grado del modelo, gracias a la calidad profesional ¿Se tiene esto? Entonces, gracias a las empresas internacionales Ahora que ellos producen la política transversal O sea, no son los libertines, ni siquiera eso no la producen Ya no tienen capacidad de emisión de ideología de espectáculos La parte número 104 En el primer paso foca se definen Así, cada clase registrante El que comienza a luchar con la clase superior Se encuentra en cuenta en lucha con la clase inferior Pero esto es cuando el problema es nacional, la boca Por eso los principios se llaman en lucha con la naturaleza La burocracia con la nobleza La burocracia con todos ellos Mientras que el proletariado comienza ya a encontrarse en lucha con la burguesía Entonces, Marx tiene que tener su lugar de conocimiento Para que el proletariado pueda luchar No solamente con las burguesías locales, sino con los principios ¿No? Tiene que ser que no se sabe un imperio Pero no tiene la capacidad de vivir en el imperio indigno ¿No? No, no se sabe No se sabe ederim No se sabe Es decir, No, no se sabe ni un conocimiento Y no se sabe No se sabe No se sabe Lo que se sabe No se sabe No se sabe Un Un Conocimiento Una Un Conocimiento Un 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 ¿Se entiende esto? Ahora es la consagración Pueblo Subimperio Pueblo Subimperio Voy a saltar y defino lo dejo ¿Quieres poner en trans? En la página 150 Entonces él siempre todo que se ve siempre empieza a partir de lo global Dice ¿Dónde está pues la posibilidad positiva de la emancipación humana? Entonces nosotros ahora, nosotros alemanes estamos en la orden de protegerse y contestando a la posibilidad positiva de la emancipación humana Ahora cuando preguntamos a la emancipación humana nos vamos preguntando por una posibilidad de la emancipación humana ¿Qué implica la emancipación también de la naturaleza? ¿Por qué? Ella está sometida cuando es concebida como objeto ¿Se entiende esto? ¿Entiendes? Pues también tenemos que estar buscando de bien Dice Marx Después en la aprobación de una clase con cadenas de una clase de la sociedad civil que no es una clase de la sociedad civil de un estado que es la disolución de todos los estados de una sociedad civil que posee carácter universal o sus padecimientos universales o sea no es una evolución de que por parte de la aprobación de una categoría que sea universal eso es como lo que decíamos en Venezuela en nuestra exposición anterior al igual que, más después de lo que se plantea, no es una solución local, sino en términos universales de 2018. En el caso de Venezuela, o de BNB, o si aquí se da un consejo para ello, no es solamente, no puede ser solamente de un equipo colombiano de Venezuela, no puede ser el sentido universal. No se ha aclamado un derecho particular, porque no ha suficientado una injusticia particular, sino la injusticia misma. Si la negación no solamente es el pueblo, la negación no solamente es el Estado, es la negación a ser humano. No, y esto empieza, o se ve, digamos, en la democracia. La democracia, la democracia, la democracia. La democracia, la democracia, puede ser glorificada por lo cual lo, no porque lo tome a punto como igual, sino porque es instrumental y en el momento en que tienes el deseo instrumental la verdad no es nada de eso ¿te entiendes? porque no es igual no es igual pero es que no puedo hacer el ingreso es como el caso de que no no es igual pero si el ingreso es similar si quiere prestarle buenos servicios y como un nina pausa pero ¿cuántos son? si le pago por eso no, no, no no es igual ¿te entiendes? por eso el capitalismo es constitutivamente racista las compañeras son constitutivamente racistas estaba viendo estos documentales en la parte norte que es la ruta del norte que es la ruta del norte en toda zona donde es especial encima entre China y Rusia entonces en todas esas zonas tanto en el lado de Rusia como en el lado de China hay cualquier campeón que va a ser con Rusia con Rusia Rusia casado con China Rusia casado con Rusia Rusia casado con Rusia y en cualquier campeón de colegios en la parte rusa en la parte chino y Rusia entonces es una integración cultural es una integración cultural es una integración cultural hace que la economía sea no solo intercustación permanente ¿se entiende esto? compañeros esto es un ejemplo del contenido de una de otra posibilidad de la economía la economía capitalista la economía capitalista no es un intercustural es dominación por decir ser civilizado es tomar papel y no dejarlo y no dejarlo si, si compañeros más abajo de una esfera generalmente que no se puede emanciparse sin emanciparse de todas las demás esferas tradicionales y por eso que emanciparse en todas o sea no solamente digamos los varones como varones negando gorditos chaparritos morenitos blanquitos sino también las mujeres igual gorditas chaparritas blanquitas pero también nuestras rovinas nuestros alimentos pero también nuestras costumbres estaba viendo ahí en el cuerpo que hubo un hospital en el bar también el narrador está escribiendo dice las familias pobres los envían para que tengan educación a sus hijos a los monesteros dice que el institucional no es el que tiene el maestro entonces ahí bueno tienen un poco de información intelectual pero de sus mismas tradiciones el creador lo que hace es que le sigan aflacados al interior de sus desofredores así o sea está haciendo un documental ¿no es cierto? sus perjuicios digamos modernos están intactos y son documentales no es impresionante de la cultura inmigrantemente ellos son como si implorarse su dinam europea así si se entiende mi compañero entonces si no fuese con estos poderosos el planeta su lado no es estricto si todos se hubiesen desolado se hubiesen del tipo de consumo que hay en Estados Unidos no el planeta la ciudad sostenible que en una palabra es la completa pérdida del ser humano y que pronto no sólo puede conquistarse a sí misma al volver a conquistarse de nuevo completamente al ser humano esta disolución de la sociedad con la clase particular es disolución del ser humano el ser humano está llegando a contar de lo que significa o que significa la medición que de humanidad hay en el tiempo de humanos y ahora lo han hecho indicamos otros cubos originales ¿se entiende? entonces cuando estamos haciendo este tipo de persecución lo que estoy diciendo es así así como Max Paul llega a esta antropológica no contenida en el obrero nosotros haciendo esta misma reflexión llegamos a otra antropológica contenida ahora en los pueblos originales por eso nuestro modelo general ya no puede ser el mismo ni de género ni de magras si entiende quiere ser otro tipo de democracia de la democracia de la democracia ya no se trata de la democracia recién ¿se entiende? es otro modelo de verdad y desde este otro modelo de verdad aquí aparecen consecuencias de la democracia invisibles o incoheristas o nunca vistas ni siquiera contenidos en la democracia ni de género, ni de género y seguimos siendo la de marxistas o sea, marxistas, sí, a lo mejor debes ser marxistas, así como para marxistas, que es el marxista o nosotros, seguimos siendo directos pero no sabemos el mismo tipo de directiva, ¿se entiende? ¿son conscientes de esto? si en ningún lugar nos está diciendo 3 1 ahora fíjense entonces, si tendríamos que hacer una nueva construcción del capital, nosotros ya no tendríamos que empezar con la reducción los humanos va a ser una crítica de la economía política ¿no? y por sencillo que está haciendo una crítica de la economía política parte de la cocina del ser o de la parte de los entes y el ente que se sube todo esto que es la mercancía es la mercancía capitalista por eso parte de la mercancía ¿no? pero ya está presupuesto por eso el destino va a hacer este poste del libro que es lo que además se puede juntar en el capítulo 23 cuando llegamos al capítulo 23 nos lo vamos a ver muy bien ¿cierto? ahora, en fin de acaso vamos a llegar a unos pasos de la mercancía o si no, partiendo a la mercancía el primero que es el espíritu ¿qué hace que lo que está contenido? no solamente en ese capítulo 23 sino en el tipo de reservaciones portadoras contenidas en quien produce la materia bruta con la cual se produce la mercancía porque los obreros trabajan con la materia bruta pero la materia bruta ha sido producida ya en la púlula ¿no? porque aquí lo que está suponiendo es que el mineral como roca llegará a la roca pero el mineral como roca no ha caído del cielo ¿no? ha habido otros otro tipo de reservaciones otro tipo de personas que han producido el mineral como roca y eso digamos es el tipo de negación más desgraciada más que la negación que parece ¿se entiende? en la dinámica general hay un hecho lo que hace 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 entonces este momento representaba Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que es el momento de la celebración cuando se lo pina todo en la dinámica de la vida no es este la mística como de cristiana lo que hace supuesto son los cuatro niveles de lectura el que el mar el de la leche el de la leche y el de la leche el de el vino es el secreto que también se le da jajajajaj no que implica distintas formas de desagradar más de la materialidad ¿no? no no en otros casos vamos a ir escribiendo el contenido todo esto pero en el nuestro van a ser cinco niveles jajajajaj pero si ya haces una mística externa como se llama dientría entre nosotros son cinco niveles son cinco niveles bueno es la culpa la tiene el brojo que ni un señor jajajajaj de todos si no lo voy a enseñar lo voy a explicar en la secundaria por eso vas a ir con el brojo y ha quedado con la directiva de la filosofía y después de eso me voy a echar otros dos años y ahí no voy a exponerlo a los de la parte que son muy malos prácticamente al espíritu más allá que llegar a los de la filosofía de la filosofía yo les digo si los clases que están participan de todas todas las cosas y dicen bueno qué y pues puede trabajar bien la materialidad como para que esto sea posible laboral del t y la cultura del carter t es la migra y la china y la cultura del carter es como se llama musulman ¿no? de parte de la francesa de casi de la suburbia actualidad y de la maravta de la robusta y la vida y hay partes de la empresa que consumen o la forma de consumen nos vamos a ver como es que a través de esta otra forma de consumos podemos producir otro tipo de contenido en nuestra actualidad este actualismo tiene otra forma en el CEO ya ya y después de eso voy a hacer En el Man y Damasco y a ver si encontramos el favorito en el Man y Damasco ¿que tal? en el Man y Damasco escribió un libro Elizor de las cartas nosotros vamos a ver el libro Elizor de Damasco ¿se entiende? ¿se entiende? en que el desarrollo de la forma de vida el desarrollo de la cultura y el desarrollo de la historia de los pueblos originales es la disolución es que la se destaca a la modernidad de los europeos mostrarle su misericordia mostrarle su misericordia mostrarle que todo el concepto que han producido es la naturaleza de los seres humanos es falso es sacista es denominación es colonizante etc. 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 ¿si se entiende? es cuando demigra a la mujer ¿como se llama? ah bueno, por un lado es falso pero cuando demigra a la mujer o al feminismo no bueno, que es decir el mensaje constitutivamente el mensaje entonces en nuestras circunstancias está contenido eso en el sentido de que ahorita estamos en el mismo pero cuando el sol va a luchar la miseria el principio que han producido el capitalismo es la disilusión pues pero el problema no es la pobreza el problema es el tipo de pobreza capitalista en este caso y y a todos o la pizza como pizza pero la pizza o la pizza o la pizza domingo no no hay no 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 es la el contenido de nuestros pueblos originales, de su forma la Concepción Económica y Política, es aproximadamente de los pueblos originales, que el desarrollo es la disolución efectiva del orden universal social, aquí dice, en su lengua sería, él es la disolución efectiva del orden económico y político que ha producido en la modernidad. Así es. Para terminar, la página 106, segundo paso, dice, así como la filosofía me encuentra en el proletariado, sus armas materiales, entonces nosotros ahora podemos decir, así como la filosofía con intencionalidad de colonial y de liberación, encuentra en los pueblos originarios sus armas materiales, ¿qué tal? Entonces, la filosofía de la literación llegó al pobre, no estamos llegando a los pueblos originales, así como la filosofía me encuentra en los pueblos originales, sus armas materiales, no es la filosofía en general, es la filosofía con intencionalidad, con un abogado en los modelos controlados de liberación. El proletariado encuentra en la filosofía sus armas spirituales, o sea, aquí se viene, los pueblos originarios encontrarán en este tipo de filosofía, sería filosofía economía y de liberación, sus armas spirituales, eso es lo que estamos produciendo. Entonces, esta manera, y no es, digamos, solo para los pueblos originarios de América del Sur, o de comunidad americana, es para todos los pueblos originarios de los grandes sistemas civilizatorios que son ciencias. y que están abiertos, igual que los sabotecos, que los toforabales y demás, entonces, sigue a mantenimiento de sus muertos, y en concreto, no es que tuvieras a la modalidad. ¿Cómo siguen produciendo sus granos, sus tejidos? No, este, hasta el día de hoy. Si, con la misma tecnología racista, que batiendo en ellos, en las manos, en sus propias maderas, en sus propias pinturas, etc. No necesitan de la modalidad. Es más, no quieren. Se los asisten. Dice Abbas, les vamos a disfrutar. Se los asisten. La única participación que realmente es posible, es la participación que se apoye en la teoría que le declara 3x1 que es el ser superemógeno para 3x1, o sea, el criterio. La única participación casi muy tan posible, en otros pueblos modernos, es la participación que se apoye en la teoría que le declara 3x1 que es el ser superemógeno para 3x1. Es el ser autónomo para 3x1, o sea, el criterio. ¿Cómo ubicamos a ese ser el patrón que está en la evolución de Alemania? Más abajo, dice hermanos, la vía afrontada Alemania no puede revolucionarse, entonces, en nuestra construcción izquierda. Nuestros pueblos no pueden revolucionarse sin revolucionarse desde su fundamento. Dice hermanos, la emancipación del alemán es la emancipación del ser humano. En nuestro caso sería, la emancipación de los pueblos originarios es la emancipación del ser humano y de la naturaleza. ¿También? Bueno, aquí dice emancipación. En el modo como nosotros estamos trabajando, la diferencial entre emancipación y liberación. La emancipación es un local, y la liberación tiene una reflexión exquisita. Es la reflexión que nosotros estamos produciendo. Entonces dice, la cabeza de esta emancipación es la filosofía. Su corazón es el corazón. ¿Por qué sería el corazón? El corazón es imaginario. Y el cerebro es eléctrico. Entonces, no hay emancipación sin un corazón. En este caso serían los pueblos originarios. Entonces, sin creer en base a la filosofía, no puede expresarse sin la superación de los pueblos originarios. En este caso, el proletariado no puede expresarse sin la superación de los pueblos originarios. El proletariado no puede expresarse sin la superación de los pueblos originarios. El proletariado no puede expresarse sin la superación de los pueblos originarios. Y ahí, en fin de la primera reflexión, una ciudad más dialéctica, explícita en humanos. Entonces, la primera reflexión, con diatomatizarse. No solamente con género, sino con los homógenos que deberíamos es oriento de cabeza. O sea, quien había arribado a una antropología y la filosofía de la derecha. El ser humano, que es el número uno no es propietario. Entonces, aquí Marx dice, no hay que llevar eso, no hay que partir de eso. Entonces, es una forma de invertir. Marx empieza con lo que termina siempre. Entonces, Marx lo primero que ha hecho es termina. ¿Quién es el sujeto? Portador de todo tipo de elección de agrícitos que no van a responder. ¿Está claro? Y en otros casos, los homógenos, los homógenos, los homógenos, los homógenos, los homógenos. No hay que ir. No hay que ir. En el mismo proceso es explícito. En ese sentido, no son homógenos. ¿Es el tiempo? Ahora, claro. Ahora podemos terminar de leer el pospaso a la segunda división del futuro del carácter. Cuando usted dice que este es el otro camino del volumen del otro 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 otro. Al final del segundo paso, el C en el, el C en el, el D 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 en el. Cuando usted lo puse bastante, ya hemos visto, ¿no? Lo que significa eso. Es necesario dar la vuelta como hacer la vuelta. Está empezando con el que quería el tema. Para lo descubrir así, el lucro social hizo una forma de la conducción amistictiva. En su forma es indicada, o sea, hay intervenida la diártica, este vuelvo a ganar mariano, que parecía modificar un sistema. En su figura racional, lo que ahora le ha puesto otro tipo de fundamento es escándalo y argumentación de la policía, porque siendo la diártica, la diártica no puede ser. Ahora, Marx está haciendo estallar a la policía misma. Porque la interacción positiva de los sentientes incluye también algún tipo de inteligencia de su negación, de su necesaria de su vida. O sea, cuando se hace una afirmación del presente, en el caso de la gente, aquí va sólo para la policía. Y niega a la policía. Pero, cuando Marx afirma también al proletariado, está haciendo una intención positiva. A lo negado le está dando ahora una afirmación positiva. Afirmando a la clase obrera, afirma la negación, no solamente de la policía, sino también de la policía contra la cual está peleando la policía. Porque coinciden en toda forma de desarrollar la policía contra 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 la policía. Y por tanto, sin parte de mí está a su lado pereceder, porque nada hace retroceder, y es por la circunstancia crítica y revolucionaria. Está criticando todo lo que es negativo, que existe, que no existe. Y a partir de esa relación se produce una relación de ser un uso. Ahora, la relación que estamos haciendo es escándalo inclusiva para la izquierda moderna. Yo no sé cómo es decolonizar, no solamente es escándalo para las solidarquías, sino también para las izquierdas, sino para las izquierdas de la izquierda moderna, sino para la izquierda moderna, sino para los que están hablando. Si digamos que el socialismo de la izquierda del siglo XX para el fascismo, que inclusive se está hablando de ellos. Se acaban de gastar las nuevas aves. Si esos son grandes aves, son pequeñas, totalistas, etc. etcétera, etcétera etcétera son anticientíficos son la negación de las ciencias el trabajo no está la negación de las ciencias y de las ciencias los fascistas son bien cientificistas o cientivistas los cientificistas son científicos a las malas y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es producir la zona de la modernidad y el socialismo recibo de entonces ahora nuestra estrategia es que no solamente es el carácter no solamente es el carácter no solamente es el carácter sino también es el carácter ¿me entiendes? ¿me entiendes? bueno esta filosofía de colombianos y van a hacer la filosofía y las condiciones de la humanidad si de acuerdo aquí está la filosofía y lo que podría ser filosofía es el titular y filosofía es el por ejemplo haciendo una selección histórica de todos los siglos si en el siglo 4 antes de esta era confusión es el momento antes de confusión por lo menos hay cinco siglos porque cuanto más antes vamos en el tiempo los procesos son mucho más lentos entonces ¿producen un pensamiento filosófico? claro por ejemplo fíjense lo que dice cultura china a nadie a nadie que se le ocurra hacer filosofía se le ocurra hacerlo sin aprender brevemente pintura entonces el pinto antes de pintar lo primero que tiene que saber es dónde va a estar el cielo y dónde va a estar la tierra dónde va a estar el bien dónde va a estar el bien dónde va a estar el bien sería una decisión es una decisión que necesitas hacer que la realidad ¿no? entonces a cualquier filósofo que quiera hacer filosofía tiene que saber pintura porque lo primero que tiene que aprender es canigrafía porque las letras se pintan no se digan se pintan entonces tiene que saber canigrafía porque tiene que tener conciencia de cómo es que los pensamientos se van a materializar en letras el escritor el filósofo es un gran cagriente en el momento de escribir somos nanos escribimos lo que sea escribimos lo que sea ¿no ven? se acuerdan lo que yo me deja mi más ¿no ven? lo que dicen aquí hagan que escribir en el cuaderno Fíjense, Confucio es el momento clásico De todo el proceso anterior Y lo que me sorprendió Fue lo siguiente Esta realidad de sociedad en Lhasa Que está cerca de Sabancán Bueno, en otra clase En los mapas Que se ve más o menos entre siglo I Y tres antes de esta Entonces, dice Porque en el sur de Pakistán Se funda Se llama Taksila El pueblo este Que es por donde atraviesan La gran cultura de las especies Taksila Está en el sur de Pakistán ¿Cómo me voy a acordar de este nombre? Porque siente que se ha mencionado algo Entonces, a las Taksinas Taksila se llama El sur de Pakistán Entonces, Taksila es un pueblo fundado por un filósofo chino No recuerdo en este momento su nombre En el siglo III Antes de esta era Entonces, es un budista Entonces, es un budista Que va en busca de De la cultura hindú ¿No? Entonces va O sea, es un chino Que va en busca de Las países hindúes De el tipo de pensamiento Que quiero estar haciendo Entonces, dice Él y la que no ¿Viste? Bueno, esto es nuevo O sea, hace 23 siglos Esa ciudad Esto es nuevo Porque antes Mucho más antes Milenios antes Se habían dado Otro tipo de procesos Gracias a los cuales Existieron Otro tipo de cultura Otro tipo de economía Otro tipo de conocimiento Con el cual se había producido Otro tipo de Tradición De pensamiento Dinástica Junto de lo cual Esto es algo así como Último Entonces Entre los nuestros pueblos originales Hay la cultura de Los abuelos De los abuelos De los abuelos O sea, son tres tipos De abuelos Y nosotros cuando Nuestros pueblos originales Lo sabes Cuando se remontan A los ancestros Se remontan A los primeros abuelos Y esos abuelos Se remontan A otros abuelos Y esos otros abuelos Se remontan A otros abuelos Nosotros apenas Podemos tener acceso A los primeros abuelos En las patinas O sea Cinco mil años Es poquito ¿Cuántos años Tiene la vida en realidad? Apenas 500 No Entonces Nosotros tenemos acceso A este horizonte A partir del cual Hablamos de historia Son cinco mil años Pero ellos se remontan Y están Inclusive Registrados Están con Eudor Se están discutiendo A vos Un poco de historia ¿No? Gracias a vos Este tipo de edad Se entiende Confía ¿No? Bueno Ahora podemos llegar Al capítulo Al capítulo Al capítulo Estaremos preparados Ahora para Laborar con los típicos Más Más ¿No? ¿No? Dice Y hemos hecho La resolución De esta Relativa A las cuatro Relaciones En el capital Ya sabemos Que esto es 1700 Perdón 1873 ¿No? Sí Cinco años después De 1867 ¿No? Diez años después De la primera Relación De El primer Manuscrito De El capital Que es Confedores ¿No? Marx está bien ¿No? O sea Marx es Más que no se Hay que decir Es una capacidad De producción Impresionante Que nosotros Bueno Apenas podemos Soñar Entonces Después de toda Esta Introducción Capítulo 1 De la mercancía El Parágrafo 1 Los dos Factores de la mercancía Valor de uso Y valor El valor de uso Bueno Está hecha Para decir Sustancia del valor Y el valor Esa La magnitud Del valor ¿Cómo se mide El valor? La mercancía Está compuesta Está contenida De valor de uso Y de valor Más adelante Va a deslizar El contenido De la palabra Valor Porque no solamente Valor de cántel Y el valor de uso Vamos a ver Que no solamente Un valor de uso La utilidad Tiene Muchos Procesos Las riquezas De las naciones Dice Hermanos Entonces Lo primero que Hacen es Saludir Al librito De O al libro O al librazo De Adam Smith Las riquezas De las naciones Las riquezas De las sociedades En las que dominan El modo De producción Capitalista Porque hay Pueblos O sociedades Que tienen Otros tipos De riqueza Si se entiende No Entonces En la producción Capitalista Hay un tipo De riqueza Que domina Esto quiere decir Que La única forma De riqueza No es La capitalista ¿Se entiende? La riqueza De las sociedades Es que domina El modo De producción Capitalista Entonces Está circunscribiendo A El tipo De sociedad Que se exige Por el tipo De producción Capitalista No está hablando De la riqueza En general Ni de las sociedades En general Ni de la producción En general No Está hablando De lo local Algo particular Algo parcial Las riquezas De las sociedades Las que domina El modo De producción Capitalista Se presenta Aparece En el que se Como un Enorme Cúmulo De las mercancías Lo primero Que uno parece Es Pura mercancía La doctrina De ser Lo primero Que se enfrenta Al mercado Y el mercado Está lleno De mercancías Y la mercancía Individual Como la forma Elemental De esa riqueza Ahora No está hablando De la mercancía En general Sino de la mercancía De la producción Capitalista Más adelante Para poder Ejemplificar En aquello Que consiste La mercancía Capitalista Primero va a ser Personada En torno A lo que significa La mercancía En general ¿Entienden? No es lo mismo La mercancía Capitalista Que la mercancía En general ¿Está bien? Nuestra investigación Por consiguiente Se inicia Por una análisis De la mercancía O sea Ahora podemos Botar Todo esto Entonces Va a partir De la Situación En la cual La mercancía Aparece Que es la mercancía Vamos a empezar De la mercancía De ser O sea De la parecer De la parecer De él En el Al ver Cómo a partir En este caso Que es De la mercancía Cómo nos Remontamos A la Dócrina De la Situación O sea Que es aquello Que está contenida De la mercancía Que son las Relaciones Humanas Y en la Teoría del Fetichismo Que es aquella Que está contenida En las Relaciones Humanas Y donde aparece La teoría Del hechizo ¿Se entiende? Bien 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 Ahora Nos vamos A comportar De modo Similar Nuestra Investigación Por consiguiente Se inicia Con un análisis De la mercancía De la mercancía Aquí es donde Se va El análisis Aquí se va La reflexión De aquí Se va El pensar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal análisis? Entonces uno va A la fenomenología No se ve La forma De tematización De las razones De acuerdo A la consiguiente Es el análisis ¿No? Cuando descubre Lo que está contenido Venera El análisis Aparecen Para los seres humanos Y eso Se le llama Cerecido ¿No? Porque nosotros También tenemos Esas mercancías ¿No? Por ejemplo En la intencionalidad Que ustedes ponen Si el trabajo Después Para comprar Una mercancía ¿No? Si el esfuerzo Han trabajado Seis meses Un año Han ahorrado Dinero Para comprar Una mercancía Ahí está Reflejada Ustedes están Viendo esa mercancía Se refleja Una parte De la subjetividad De un mundo ¿Sí? Compañeros Entonces La mercancía Ya que se la hace Directa con La subjetividad Aparece En un espejo En el cual Uno Se refleja A ciencia Pero eso es Posterior Es el De lo básico ¿No? Por eso Por eso Lo que ustedes Compan O lo que ustedes Se ponen O lo que ustedes Usan En parte Se refleja En lo que ustedes Suen ¿Se entiende compañeros? ¿No? 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 ¿No?